La mejor canción Ok, ya van tres canciones que le vengo a mostrar al cabo de estos días Que han estado muy potentes y hypeosos Para esta ocasión, para el mes exactamente de abril Será cuando se estrene esta increíble canción de Minecraft original Y la cual tiene un buen ritmo que sinceramente a mi me está encantando Y me deja con unas ganas de querer escucharla completa Pero lastimosamente vamos a tener que esperar hasta abril Que es cuando da su estreno en el episodio 14 de las perrerías de Mike Otro tema que vamos a hablar el día de hoy sería sobre el episodio 17 de Punto Exe Que es otro musical que estamos esperando con mucha ansia Que desgraciadamente no tenemos ni una pizca de spoiler Ni en cómo sonará, más que todo por el motivo que es una parodia musical Y si Minecraft nos poilea esta música Obviamente buscaremos súper rápido Y encontraremos la canción que está siendo parodiada Para este capítulo 17 Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si así no olvides dejarme tu pedazo de like Y suscribirte y ganarle Y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ningún otro video También quiero decirle los amo Los quiero muchísimo Muchas gracias por sus palabras Y apoyo que me han dado por el hecho de que estoy enfermo Actualmente ya me encuentro un poco mejor Ya puedo hacer un poco más animada las cosas Y de verdad me siento increíblemente bien Sin nada más que decir Ten un buen día Adiós Muy buena ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!